Pequeña nena bonita Mi grande pena de amor por no tenerte a mi lado Tengo dinero y todo y vivo enamorado Mi grande pena de amor por no tenerte a mi lado Mi grande pena de amor por no tenerte a mi lado Mi grande pena de amor por no tenerte a mi lado Y esta noche Con los gorditos viejos ¡Viva los ricos! 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 ¡Viva los ricos!